Este hospital, como los demás hospitales de la región, están al límite, están realmente en su máxima capacidad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de una situación muy preocupante que está sucediendo en Chile, que se está hablando de un colapso sanitario y vamos a estar analizando qué es lo que está pasando realmente, si existen posibilidades de que esto suceda, qué es lo que dicen los expertos, qué es lo que está pasando con las unidades de cuidados intensivos, si hay suficiente espacio, suficientes expertos para que se evite esto, que ojalá no suceda, pero es algo que al parecer está a punto de pasar, están hablando los expertos referentes a esto y obviamente es algo que también puede pasar en cualquier otro país de Latinoamérica, no solamente en Chile. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y de crear la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, miren la primera noticia para ir entrando en el tema, dice Chile confirma un rebrote de coronavirus tras reportar la cifra diaria de casos más alta desde junio, o sea se está viviendo una situación muy muy compleja que no se vivía hace mucho tiempo que parecía ya haber pasado, obviamente todavía no hay consenso en esto de si es una segunda ola o un rebrote, pero por lo menos en el caso de Enrique París que es el ministro de salud de Chile dijo lo siguiente, desgraciadamente estamos ante un rebrote y ya hay varias capitales regionales en cuarentena, pero lo que realmente es preocupante es el tema de las unidades de cuidados intensivos, miren lo que dice esta noticia por suba de casos de COVID Chile tiene menos de 200 camas de UCI en todo el país, es un número muy muy alarmante dice preocupación en el gobierno chileno por el explosivo aumento de contagios de coronavirus y que además es algo muy similar a lo que se está empezando a vivir en Argentina que están explotando los casos, están subiendo de una manera totalmente exagerada y que claramente lo mismo que estamos viendo en Chile seguramente termine pasando en Argentina ya vimos el año pasado como en Chile inició el gran brote inicial que fue mucho antes que Argentina y que estuvo el sistema a punto de colapsar, por suerte no sucedió después vino en Argentina así que es algo que seguramente acá termine pasando esperemos que esta vez no pase pero se están hablando de números muy muy críticos y miren los números que se manejan, estamos hablando de un 80% esta nota de un diario de Chile dice encuesta nacional de camas críticas 80% de las camas UCI están ocupadas y además hay regiones donde la situación es todavía más extrema vamos a estar viendo ahora en instantes un video que demuestra esto miren esta imagen que muestra la situación actual que es súper preocupante si vemos Arica y Parinacota está al 100% de ocupación otra región también en el norte 94% Antofagasta 80% hay otras como Coquimbo 88% O'Higgins 91% y ojo, algo acá muy interesante mencionan en esta nota y es que no necesariamente son todos por COVID el tema es que obviamente esto después infla los números miren lo que dice acá un punto muy importante a recalcar aquí es que en su mayoría según detallan desde la Sochimi las camas no se encuentran ocupadas por pacientes de COVID-19 sino que albergan a personas que padecen otras condiciones o sea que esto no es necesariamente culpa de la situación de la pandemia pero obviamente son más personas todavía que se van agregando todo el tiempo y que hacen que esto termine saturando y me llama la atención una parte de esta nota que menciona algo que está sucediendo en todo el mundo pero especialmente en los países de Latinoamérica que tuvieron cuarentenas muy extendidas, muy largas en donde los médicos se fueron desgastando como estuve mencionando en otros videos en Argentina los médicos no dan más o sea es imposible llevar esto y si ahora se viene algo peor como lo que está empezando a suceder va a ser muy complejo y miren lo que dicen referente a este tema en Chile que vamos a ver que es la misma situación que se vive también en Argentina dice lo siguiente es fácil hablar de camas y ventiladores pero lo que en realidad se necesita es personal y el problema que tenemos sobre todo en las regiones pequeñas es que el personal ya está agotado dice la gente no está dispuesta a tener contratos a honorarios con las condiciones de trabajo que hubo durante la primera ola que fue una situación muy estresante para los equipos de salud que claramente los médicos la pasaron extremadamente mal y vamos a ver un video que me enviaron amigos del canal porque realmente esto demuestra lo complicado que está haciendo la situación en el país este hospital como los demás hospitales de la región están al límite están realmente en su máxima capacidad y es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía a toda la comunidad que respete las normas que cuide, que se cuide que no infrinja nada que sea respetuosa porque esto está cobrando vida y los hospitales están en su máxima capacidad la realidad es que estamos muy tensionados de camas en la urgencia nosotros hemos tenido que ir transformando camas medias y básicas en camas UCI, UTI en algo que en realidad previo a la pandemia jamás se habría sospechado de las 22 camas UCI que teníamos inicialmente al día de hoy pudimos transformar a 43 camas UCI estamos complejizando cada vez más camas además sumamos el hospital de campaña de seminario pero esto tiene un límite y el límite está dado absolutamente por los funcionarios de salud bueno, ahí veíamos el caso de una región particular una ciudad y es un tema muy muy complejo o sea, estamos viendo una saturación estamos viendo algo que se venía avisando está sucediendo que realmente pone muy en riesgo a la gente y miren esta nota que explica muy bien lo que puede suceder como habíamos antes hablado de que el mayor problema no eran tanto las unidades de cuidados intensivos ni los ventiladores sino el personal miren lo que dijo una experta que la habíamos visto en otro video la doctora Carolina Herrera dice en Chile no colapsaríamos por la falta de camas vamos a colapsar por la falta de expertos por esas camas y que repito es algo muy similar a lo que se ha escuchado que podría pasar en Argentina son los mismos problemas acá también falta personal falta gente obviamente también faltan camas falta infraestructura falta dinero falta todo pero claramente creo que uno de los peores problemas lo que más falta es gente dispuesta primero a arriesgar su vida y segundo que tenga el conocimiento las habilidades para obviamente poder salvaguardar las vidas de la gente y escuchen lo que dice esta experta porque es realmente lo importante todo depende absolutamente del comportamiento ciudadano porque si la masividad de la salida de las vacaciones estuvo acompañado de una especie de suelta de las trenzas y de absolutamente el no respeto del distanciamiento físico lavado de manos el uso de mascarilla entonces no era raro que esto iba a ser así es que lo mismo como he estado diciendo en el video que está sucediendo en Argentina que cuando todo se rebajó se hizo no sé el velorio de Maradona se hicieron eventos masivos de miles y miles de personas en el congreso se ha juntado gente sin necesidad y obviamente esto ha hecho que se expanda todavía más el virus y estamos llegando a una situación muy muy compleja que obviamente requiere de más conciencia de la gente pero lo que si sirve es el distanciamiento lo que si sirve es cuidarse lavarse las manos tener pequeños que realmente son muy pequeños cuidados y mucha gente se ha dejado estar ha obviamente bajado las defensas ha bajado la guardia y justo cuando estamos a punto de vivir capaz el que sea el peor momento de esta situación y es impresionante y que por eso este video lo enfoco desde una perspectiva que es la perspectiva de los médicos como hay gente que se está tomando vacaciones que no me parece mal me parece perfecto pero sin cuidados absolutamente sin cuidados yendo a fiestas clandestinas juntándose con un montón de gente algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra porque uno puede salir de vacaciones ir tranquilo tratar de aislarse ir a tomar algo con tu gente con tu familia los que están en tu casa sin tener que vincularte con un montón de personas y no pasaría nada mientras vemos como los médicos no han tenido vacaciones no han parado de descansar no han parado no sé a tomarse aunque sea un día realmente están llevando una vida inhumana en situaciones por lo menos en Chile los sueldos son otro tema ganan muy bien los médicos pero por lo menos en Argentina para colmo con unos sueldos infrahumanos o sea capaz ganan muchísimo menos que una persona cualquiera que trabaja en una oficina sin algún tipo de riesgo y realmente es una labor impresionante y que está incluso poniendo en riesgo su vida la vida de los médicos así que tenemos que ser conscientes no solo por nosotros sino que también por la gente que está cuidando nuestras vidas en caso de que nos pudiera llegar a pasar algo miren lo que dice esta experta referida a este tema no hay nuevos doctores ni enfermeras ni técnicos para médicos distintos a los que estaban el año pasado salvo los que egresan pero no es que haya habido un recambio ni siquiera fuimos a vacaciones que tal cual esta gente está haciendo un sacrificio sobrehumano es una locura entonces creo que tenemos que ser más conscientes con las medidas tener pequeños cuidados que son totalmente simples algo que no llega mucho tiempo y por un lado está el tema de la vacuna y por otro el tema de la cuarentena que se está volviendo a hablar de volver para atrás miren esta noticia dice coronavirus en medio de un rebrote Chile negocia la compra de Sputnik 5 que es la misma que se está aplicando en Rusia y que hemos visto en otros videos que hay un gran misticismo alrededor porque no se sabe mucha información hay muchas dudas al respecto dice el ministerio de salud de Chile Enrique París admitió hoy que ese país experimenta un rebrote del coronavirus y dejó abierta la posibilidad de que Santiago vuelva a estar en cuarentena luego del número más alto de contagios desde el 25 de junio y aquí dice que los números que son realmente complicados un alza del 36% de casos positivos a nivel nacional y con transmisión a nivel regional muy alta o sea las regiones también están muy complicadas veíamos antes que en las cuantas regiones están muy por encima del 80% de ocupación de camas así que obviamente esto demuestra que están también con un contagio muy alto de todas maneras hablando del tema de la Sputnik 5 todavía es algo que se está hablando que están teniendo charlas y además Chile ya tiene por lo menos en teoría cubierta todas las necesidades que debería tener de la vacuna dice según un experto que no es una alternativa que tengamos a la vuelta de la esquina porque ya tenemos contactos suficientes para cubrir las necesidades de vacunas para este año pero seguimos conversando o sea es como que se está buscando un plan B pero bueno me gustaría que me digan ustedes los amigos que sean de Chile qué es lo que opinan de toda esta situación referente a la vacuna la compra de una posible nueva vacuna los contagios la situación de los médicos cómo están viviendo o incluso cómo han vivido el tema de la ocupación de los datos sobre las unidades de cuidado intensivo y todo lo que quieran agregar obviamente y los que sean de otros países me gustaría también que me cuenten cómo se está viviendo en sus países respectivos estos temas si está sucediendo algo como en Chile de que se esté hablando de un posible colapso y bueno si les gustó el video los invito a darle like me gusta si les gusta el canal no se olviden de suscribirse acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video yo soy Cris y esto es Mateo con Moto hasta la próxima chau